hablo porque me tocó venir como gran maestro sabio, tengo que abrir la boca es bastante y hablar no solamente en español, de muchas otras miles de formas comprende, entonces el hombre gris del que habló de Paravicini es alguien, es alguien enviado por los sabios antiguos por sabios que están desde el inicio de la tierra por los, por los, por los, por los, por los, a ver, por cómo te explico por los que ven todo frente a las cataratas ajá, así, ellos se paran donde hay una laguna y se paran mirando las cataratas claro, ellos tienen su secreto ahí en las cataratas, en las cataratas, en las cataratas no has visto ciertas películas que abajo de las cataratas hay cuevas hay cuevas o cosas así ya, eso tiene una que otra razón si comprende, son lugares en donde se esconden sabios originales sabios originales, originales, apartadísimos del mundo sumamente apartados entonces sea como sea mire, el día que se manifieste este ser dice él, dice, dice el profeta que va a haber gente muerta en las calles el día que no lo reconozcan a él un ejemplo si comprende, el día que es como el día que él quiera tomar el poder, algo así y que lo rechacen por la idiota de usted si comprende, por la idiota de usted entonces el día que él quiera hacer eso y no se lo permitan ángeles ángeles quitarán aliento de las personas y las personas caerán desplomadas desplomadas, desplomadas, desplomadas serio ya van a ver déjenme a que lleguen los momentos ya van a ver serio pero igual yo voy a estar aquí para para ayudarte con mi con mi opinión para decirte si ese ese es o no es mira tú insultas tú insultas lo alto tú insultas lo divino lo insultas cuando tú solamente con pensar que es un político lo insultas en serio insultas a la sabiduría insultas a lo divino solamente al pensar que puede ser un político lo insultas lo insultas lo insultas claro lo estás poniendo al mismo nivel lo insultas es algo feo algo feo no quiero hablar aquí porque este YouTube después va a bloquear el video si entiendes el hombre gris es un tipo que viene de otra parte viene de otra parte no va a tener las facciones de ustedes va a tener las facciones de los sabios de los de los egipcios así va a tener la facción no va a ser como ustedes no no va a ser como ustedes no va a ser como ustedes físicamente no se va a parecer a ustedes si comprende de esa forma de esa forma esto ayudará a que se salen miles de hermanos suyos con esa idiota que tienen dentro superficial que los gobierna eso les va a traer un problema tan grande para el mundo que sigue lógico sí pues despreciar a a un ser por lo que te dice en tu ojo eso es algo tan raro eso es tan raro eso ya no es estupidez eso ya es como una maldad eso es algo raro es algo raro 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 entonces señor mecánico opine de su mecánica señor político opine de su política señor doctor opine de su esas cosas son cosas divinas y cuando si usted es divino opine hasta un demonio puede opinar porque al final ese también es divino y ese también entiende y ve la realidad de las cosas lo ve a ese ser y ve la luz si comprende tú que eres divino al ver a ese ser de ley vas a ver la luz de él vas a ver la luz de él de ley vas a ver su luz de ley de ley de ley vas a ver su luz comprende si eres divino no no Gracias.